¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos El día 9 de marzo comienza la marcha de la dignidad hacia Madrid Saldremos andando desde el paso a nivel de Santiago el Mayor ¡Únete! ¡Sí se puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! ¿Dejá que pase? ¿Estámos compañeros? ¡Nos vemos! ¡Más bien! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Sí, sí, 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 nos vamos a Madrid! Gracias. Gracias. Gracias.